y entre nos la entrevista en RR Noticias. Oiga, ya viene en unos días más una edición del Radiotón, la del dos mil veinticuatro, que además es una muy importante porque es para celebrar y conmemorar estos primeros quince años de este gran esfuerzo que hace particularmente la sociedad civil en favor de los pequeñitos que están batallando contra algún tipo de cáncer, que sin duda, pues es una enfermedad muy compleja, muy difícil, que además llega a dejar sin recursos a familias enteras, por eso es muy importante, insisto, este gran esfuerzo que la sociedad hace por la sociedad. Y para platicar precisamente de los detalles de esta edición dos mil veinticuatro, me acompaña Patricia Otero Lara, a quien le agradezco muchísimo por estar aquí en nuestra línea telefónica. Patricia, ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Daniel, muchas gracias, muchas gracias por el espacio, muy contenta de estar aquí. Gracias, de veras, gracias a ti, y gracias también a todo el gran equipo que está alrededor de AMANC, alrededor de el Radiotón, en esta nueva edición, porque la verdad es un gran esfuerzo que se está haciendo por los pequeñitos, pero también por sus familias, ¿No? Que pues tenemos que que llegar a decir las cosas como son, ¿No? Seguramente cuando se enteran de un diagnóstico de esta naturaleza, sientes que el mundo se te viene encima, ¿No? Y necesitas de un apoyo, y ustedes siempre lo han hecho. Claro, sí, 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 como bien lo dices, pues mira, queremos aprovechar el Radiotón, como tú bien lo mencionas, no solo para seguir procurando fondos para los más de trescientos cincuenta y cuatro menores que atendemos en AMANC, sino también para poder hacer conciencia en nuestra sociedad sobre los signos y los síntomas del cáncer infantil, ¿No? Porque como tú bien lo dices, a veces nos cae por sorpresa, a veces no sabemos cómo se puede presentar, entonces creemos que también es importante que conozcamos cómo se puede detectar de una manera oportuna. Sí, que es un tema importante, yo sé que a veces a la gente, pues le da este como miedo, ¿No? Encarar estos asuntos, pero me parece que tenemos que entrar en esta cultura, ¿No? De detectar tempranamente los síntomas, porque si se hace así, hay una mayor tasa de supervivencia, así que platícanos un poco de esto, por favor, Patricia. Así es, sí, como bien lo mencionas, si se detecta hay más probabilidad de que haya una supervivencia, y bueno, parte de, es importante aclarar que se tienen que presentar por más de dos o tres semanas, los signos, y bueno, es importante que en cuanto los detectemos, callamos a nuestro médico, a nuestro centro de salud, tampoco es como para alarmar, ¿No? De que haya, hay dolor de cabeza, hay sudoración nocturna, se presentan bolitas, por ejemplo, así como moretones, sin, sin golpes aparentes, puede haber una inflamación en, en el vientre, entonces, hay que estar, se tienen que presentar tres de estos síntomas durante más de tres semanas, entonces, sí, dolor de cabeza, agotamiento, moretones, fatiga extrema, hay que estar pendiente de nuestros hijos, esto puede ser desde los, desde casi, pues, antes del año, hasta los dieciocho años, hay que estar muy al pendiente. Oye, Patricia, y platicando ya un poco más respecto de este radiotón, cuéntanos, por favor, los detalles, porque yo sé que mucha gente está expectante, yo sé que mucha gente está esperando este momento para poder contribuir, para poder ayudar, es algo que nos llena, que nos satisface, por supuesto, cuando vemos las sonrisas de los pequeños ahí presentes, pero también de las familias, de saber que hay otras personas que se preocupan por ellos, así que cuéntame, por favor, y compártenos los detalles de esta edición dos mil veinticuatro del radiotón, que además, ya decíamos, es una muy especial, porque, bueno, son, son sus quince años, sus primeros quince años del radiotón. Exactamente, pues, mira, se va a llevar a cabo en Plaza Constitución, en el centro histórico de nuestra ciudad, pues, van a estar ustedes las estaciones de radio, los locutores, entonces, es un muy buen momento también para que la gente vaya, los conozca, se tome la foto, vamos a tener un elenco artístico con bandas, música pop, la verdad es que se pone muy, muy padre, vamos a tener productos con causa, donde también la gente va a poder ayudar mediante un donativo, llevarse alguno de nuestros peluches, comer, estar con nuestros, con nuestros pequeños, con sus familias, mostrarles su apoyo, y bueno, la verdad es que sí es algo que planeamos con mucho tiempo, pero que también nos da mucho gusto, como tú bien lo mencionas, poder cumplir quince años de este radiotón, y la verdad es que la sociedad queretana siempre se suma y siempre nos ayuda a llegar a la meta, que este año es de un millón quinientos mil pesos. Un millón quinientos mil pesos que estoy seguro, no solamente vamos a llegar, yo estoy, la verdad, este convencido de que muchos van a aportar para que incluso superemos esa meta. Cuéntanos, ¿cómo le pueden hacer? Para para ayudar ese día. Claro, ese día, pues bueno, ahí vamos a tener, ahí este, pueden llegar y dar un donativo directamente, o lo pueden hacer desde la comunidad de su casa, pueden ingresar a nuestra página web, y ahí tenemos un botón de donar, en la página www.amancquerétaro.org, o seguir nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, como Amancro. Ahí también, en caso de que, oye, yo no puedo ir, pero sí quiero ayudar, desde cincuenta pesos lo pueden hacer, o ese día directamente pueden ir a llevar su donativo ahí a la plaza constitución, o adquirir alguno de nuestros productos con causa. Perfecto, muy bien. Oye, y este donativo a distancia, ¿a partir de cuándo se puede dar? ¿Ya desde este momento? Ya, ya, ya está activo el botón, ya está activa la plataforma, ya está circulando en nuestras redes sociales, así que pues es solo como tú dices, a veces estamos a un clic, nada más de ayudar. Sí, 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 y entonces, el evento de cierre, este evento grande donde vamos a estar presentes las estaciones de radio aquí en Carétaro, será el día seis de julio, me decías. Seis de julio, el banderazo de salida empieza a las doce, y de ahí seguimos con un show de magia con Gamini, viene banda de herencia, viene Diana y su banda, entonces, la verdad, y bueno, ustedes también que están ahí alrededor, que nos están echando porras, ayudando, ustedes también hacen activaciones, entonces la verdad es que, que se pone muy muy padre. Qué padre, la verdad es que me parece que es bien importante esto, a la gente que nos está escuchando, sobre todo los adultos, hay que inculcarles este amor por los demás, también a los pequeños, ¿no? Decirles que se pueden donar desde cincuenta pesos, a ver, son cincuenta pesos, a ver, ese día, no, no vaya y se compre este café de la sirenita, ¿no? Ese día, vamos a hacer un esfuerzo, y va a ver que vamos a poder juntar esta meta, e incluso superarla, porque es el gran reto que tenemos, e insisto, el ejemplo arrastra, no basta únicamente con hablar, con las palabras, que vean los pequeños en la casa, que sí se puede ayudar cuando se tiene este corazón tan generoso, que además, Patricia, siempre han mostrado los queretanos. Ay, así es, lo acabas de decir, ahora sí que mejor dicho, no, no se puede decir, Daniel, nosotros confiamos en que ese día, como tú dices, va a haber mucha gente apoyando a nuestros niños con cáncer. Yo estoy seguro que así va a ser. Pati, te mando un fuerte abrazo a ti y a todo el gran equipo que está contigo. Gracias, muchas gracias, y nos vemos el seis de julio. Ahí estaremos, un fuerte abrazo, muy buenas tardes. Gracias. Ya es la una con cuarenta y cuatro minutos.